de la mañana, la Z101. Saludos a ti, Juan Reyes. Buenos días, Ivonne. Buenos días a los amigos que nos escuchan en cualquier rincón del mundo a través de Z101 y Z101 Digital. Muchas informaciones. La semana pasada vi una información que me llamó mucho la atención de parte del obispo Jesús Castro Marte de la diócesis de la Alta Gracia en Higüey. A través de su cuenta de Twitter, el obispo hacía un llamado de atención a los funcionarios del gobierno y propiamente al presidente de la República, Luis Abinadera, quien le decía, sacúdase, porque sus funcionarios son difíciles de ver. Yo creo que es un mensaje que los funcionarios del PRM deben tomar en consideración. No han pasado dos años y ya un obispo comienza a expresar lo que la gente está sintiendo. Porque lo que dijo Jesús Castro Marte es que mucha gente está sintiendo eso, que es difícil ver a un funcionario del PRM, que es difícil conseguir una solución con un funcionario del PRM, que es difícil conseguir una acción de parte de un funcionario del PRM. Quiero que asuman ese mensaje como una reflexión. Los funcionarios del gobierno del presidente Luis Abinadera deben asumir como una reflexión con el pedido que hiciera a través de su cuenta de Twitter, Jesús Castro Marte, el presidente, sobre que sacuda o remene la mata en torno al gobierno del presidente. Vamos a tomar en cuenta, seamos humildes, se criticó mucho el pasado, vamos a ejecutar en el presente lo que en el pasado criticamos con dureza, con fiereza y con firmeza. Es momento de poner los pies sobre la tierra y entender que el momento es de crisis, que hay que tener apertura, que hay que tener facilidad de comunicación, que hay que tener intención de solución, porque parecería que el presidente Luis Abinadera anda solo, porque es el que va a los lugares, es el que está solucionando los problemas, es el que tiene que llamar. Deja mucho que decir este mensaje y que sea tomado como reflexión. Y bueno, como decía, la semana pasada estuve en Estados Unidos cumpliendo una agenda de trabajo y me llamó mucho la atención, la diáspora está muy activa, la diáspora está más enterada en muchas ocasiones que muchos dominicanos que están aquí. Y quiero resaltar que la diáspora dominicana cada día avanza a pasos agigantados en los Estados Unidos, en varias ciudades. Entonces, un ejemplo, todos sabemos que ahí tenemos a Idani Rodríguez, director de, comisionado de transporte de la ciudad de Nueva York. Señores, estamos hablando que ese dominicano es comisionado de transporte y tiene una nómina de más de 5 mil empleados y maneja cerca de 10 mil millones de dólares y ha hecho un gran trabajo en beneficio de la comunidad. Pero cuando tú vas a Nueva York, si te trasladas a New Jersey, hay una gran cantidad de dominicanos que han ido creciendo en posiciones de decisiones importantes. Si vas a Boston, por igual. Tuve la oportunidad de estar en la ciudad de Salem, tuve la oportunidad de estar en la ciudad de Lynn, tuve la oportunidad de estar en la ciudad de Boston, pero también tuve la oportunidad de estar en la ciudad de Lawrence. Y quiero hacer un pare aquí en la ciudad de Lawrence, porque, Lawrence, hay un 85% de los puestos de dirección de esa ciudad. ¿Saben quiénes los ocupan? Los dominicanos. El alcalde es Brian de Peña, pero, además de Brian de Peña, está Fran Morán, que es de la Cámara de Representantes Estatal. Está Marcos Devers, también de la Cámara de Representantes. O sea, de tres representantes que tiene esa zona, dos son dominicanos. Y ahora puede ser que las próximas elecciones, los tres sean dominicanos. Y también están los concejales Pavel Payano, Gregorio Rosario, Estefano Infante. Pero, estos dominicanos han ido creciendo y ganando espacio en Estados Unidos, pero con una visión y su mirada en la República Dominicana. Hay que abrir los oídos, hay que abrir una oportunidad a esos dominicanos que después que van a playas extranjeras, quieren regresar a su país a invertir, y no encuentran la oportunidad de invertir. Un ejemplo, sé del caso de Franklin Miguel Francisco, un empresario dominicano que se ha destacado, Lorenz, que quiere invertir. Yolene y Noa, son gente que quieren extrapolar ideas que conocieron, que desarrollaron en Estados Unidos, y quieren tener la oportunidad de venir a la República Dominicana a desarrollar esas ideas, implementarlas para, de esta manera, aportar al país. Yo creo que los funcionarios deben darse un recorrido por las comunidades dominicanas que están en la diáspora para escucharlo, analizarlo, sentir y darle facilidades para poder ello extrapolar y venir a hacer inversión al país.